Bueno, segunda prueba de vuelo, en esta ocasión ya le produce las protectoras délices, siempre ponganle las protectoras délices en sus primeros vuelos, eso también nos va a agregar un poco más de peso, así que el tiempo de vuelo va a ser menor. En esta prueba también quiero hacer prueba de vuelo, no lo voy a pasar al Mood Sport, que eso hace que la batería disminuya un poco, pero sí ya voy a hacer unas pequeñas pruebas de retorno a casa, a ver qué tal trabaja y qué tal funciona. Así que mucho cuidado con los obstáculos que ustedes tengan en el lugar donde van a volar, ya que eso podría hacer que se estrellen o algo así. Así que en esta ocasión le voy a dar despegue automático desde la pantalla de mi celular, despegue, take off, tengo GPS, bien, 96% de batería y despegue automático. Así que vamos a ver a qué altura despega él automáticamente. Listo, despegó y queda a una altura de 1.2 metros. ¿Cómo va a ser una pequeña prueba de GPS? Aquí me dice Warning. No entendí lo que me dijo el Warning, algo de la CPU, ya que eso se puede mirar en alguna parte. Bueno, comenzó a ventear bastante y comenzó el echar como para atrás. Vamos a devolvernos. Bueno, tengo que mirar a ver y aprender cómo mirar los Warnings que él va sacando mientras vamos volando. Eso nos va a enseñar muchas cositas. Así que llevémoslo para adelante. No lo voy a alejar mucho, yo creo que a esta distancia más o menos. Y a esta distancia vamos a darle un poquito más de altura. Vamos a hacer el retorno a casa desde ese punto. Así que presiona el botón de retorno a casa. Bueno. En este caso va a aterrizar allá donde lo están viendo. ¿Por qué? Vamos a detener ese aterrizaje. Vamos a detener ese aterrizaje. Listo. Parece ser que si de pronto nosotros estamos muy cercanos, es decir, le damos retorno a casa, yo creo que le di fue aterrizar. Bueno, ese es un dato interesante que debemos tener en cuenta. Básicamente no le di retorno a casa, sino que le di al botón de aterrizar. Inmediatamente en el celular nos da unas alertas para confirmar el punto de aterrizaje. Comienza a descender. Así que nuevamente en esta ocasión vamos a darles retorno a casa, retorno a home. En pantalla, retorno a casa, sí. Inmediatamente comienza a aterrizar si nosotros estamos muy cercanos. Así que vamos a detener la función de retorno a casa. Listo. Así que debo llevarlo un poquito más lejos. El problema es que no estoy como tan... No tengo como un despejado, no estoy como tan despejado como para hacer estas pruebas. Vamos a dejarlo aquí en este punto. ¿A qué distancia estoy? Estoy como a 31 metros. Listo. Realmente no lo alcanzo a ver. Estoy a 40 metros. Vamos a dejarlo nuevamente. Retorno a casa. Ahorita sí. Ahorita sí se giró, se elevó y ya viene hacia mí. Así que esas son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo. Él se va a elevar a una altura de cuánto. Está elevando bastante. Está a 40 metros. Y comenzó a venir... Ah, no, está a 30 metros. Se eleva a 30 metros y comienza a venir hacia acá. Y va a comenzar el descenso automático. Así que son cositas que yo creo que uno tiene que leerse en manual. Es importante que lean ustedes el manual. Y tengan en cuenta todas esas cosas. Listo. Ya ubicó la posición. Comienza a descender. Me dice que la función de obstáculos se desactiva con la función de aterrizaje automático. Ahí viene descendiendo. Y si yo le presiono la tecla de función, inmediatamente detiene la función de aterrizaje. Si no estoy mal. Listo. Ahí ya le detuve todo. Yo creo que hay muchas cositas que debemos nosotros aprender aquí. 62% de la batería. Y otras cosas que nosotros podríamos también comenzar como a configurar. Por ejemplo, si yo estoy volando aquí, yo no necesito ir a subir a 30 metros para devolverme. Pero si yo hiciese de pronto un vuelo muy largo, ir a 30 metros de altura, de pronto sí es una buena opción. Yo creo que uno tiene que analizar muy bien el lugar donde uno va a volar. Vamos a continuar aquí volando, circularmente. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño paneo de la zona donde yo vuelo. En este video les voy a mostrar más o menos por qué no hay necesidad de elevar demasiado un dron o un cuadricoptero para hacer tomas. Comencemos por una toma a 10 metros. Vamos a elevarlo a 10 metros. Aprovechar que todavía tengo 6 minutos de vuelo. Y subirlo a 10 metros. Vamos a subir a 10 metros. 4, 5, 6, 8, 10, 8, 9, 9, 9, 9. Listo. Estoy a 10 metros más o menos. En 10 metros es una altura considerable. Y comencemos a hacer un suave paneo. Perdón, ese no es paneo. Ese es movimiento lateral. Y ahorita sí, un suave paneo. Entre más suave sea el paneo que ustedes hagan, más bonito va a ser el video que les está saliendo en pantalla o no sé si lo estoy bajando también mientras hago el paneo. Listo. A 10 metros el primer paneo. Vamos a ver si la altura se conservó a 10 metros. Sí. Ahorita vamos a subir a 20 metros. Vamos a ser más atrevidos. Vamos a subir a 20 metros. No alcanzo a ver muy bien. Warning. Morbid device CPU load. Bueno, parece ser que me saca un warning. Me dice que el CPU de mi celular se está sobrecalentando o se está sobrecargando. Así que yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales ya estoy a 20 metros. Comencemos el paneo. Yo ni alcanso a ver. Por eso es muy bueno tener un celular muy muy bueno. Y he visto que ya comienzan como a vender como un disipador para el celular. Para que no se caliente por estar la pantalla prendida todo el tiempo que estamos nosotros volando. Y listo. Vamos a hacer este pequeño paneo. Pequeño paneo a 20 metros. Y vamos a ver cómo estamos de batería. Estamos al 38%. Bueno, vamos a intentar subirlo un poquito más. A 30 metros. Vamos a subirlo a 30 metros. No estoy ni siquiera viendo el celular. Digo el drone. 30 metros. 31 metros. Y el último paneo. Y me tiembla las piernas. Me tiembla las piernas del susto. Primera vez que tengo un drone tan arriba. Primera vez que tengo un drone tan arriba. Y fui cagado del miedo. Cagado, cagado del miedo. Pero bueno. Listo. Ya hice el paneo. Recuerden que entre más alto estén ustedes. Más va a ventear. Así que ahorita si lo comienzo a descender. Lo traten de descenderlo suave. Porque recuerden que allá arriba hay mucho viento. Listo. Así que entre más alto estén. Más difícil va a ser para él descender. El viento le juega en contra. Y ya me comienza a salir un aviso de warning. Battery low. Tres minutos de vuelo. Así que básicamente tengo tiempo únicamente y exclusivamente para bajarlo y aterrizarlo. Vamos a bajarlo un poquito más rápido. Tres minutos. Tres minutos. Listo. Va a tener. La tengo en 25%. Y uff. Se me hizo eterno ese descenso. Se me hizo eterno, 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 eterno. Vamos a detener el video. Listo. Video detenido. Y vamos a aterrizar. Muy interesante este cuadricottero. Ya cuando esté editando el video. Ya ustedes comentarán que tal les pareció mi segundo vuelo. Mi primer retorno a casa. Aterriza pues. Aterriza. Aterrizando. Bueno, esta segunda prueba de vuelo con retorno a casa fue muy interesante. Ya que por un lado me di cuenta de que si hacemos un retorno a casa estando muy cerca. Él no va a retornar a casa. Simplemente va a aterrizar en el punto que es. Y en pantalla nos va a advertir si estamos seguros del lugar de aterrizaje. Así que necesitamos un celular que sea rápido. Que tenga buen brillo. O algo que de pronto nos permita ver la pantalla cuando estaremos en un día tan asoleado como el actual. Otra cosa muy interesante a saber. Es de que te dieron haber visto el video de que no hay necesidad de ir muy alto para hacer una buena toma. Y también cuando van a ir alto. Tengan en cuenta que el drone también va a requerir de tiempo para regresar y aterrizar. Otra cosa que aquí estoy viendo y notando. Es de que como tal el drone cuando está en el aire. Pues se va a calentar. La próxima vez que haga otro vuelo. Traeré mi pistola con la cual yo mido la temperatura de las cosas. Va a mirar a ver a qué temperatura está en la parte de encima del drone. Así que internamente él está caliente. Yo pensaría después de volar no deberíamos apagar la batería inmediatamente. Comenten ustedes a ver qué opinan. Sino que aquí donde está. El celular me dice que tengo un 18% de batería. Y con ese 18% de batería. Uy, de pronto dejar el drone encendido. Para que sus, internamente su sistema de refrigeración. Estando aquí en la sombrita. Le ayuden a refrescarse internamente. Ya que si yo lo apago. El sistema de refrigeración se va a apagar inmediatamente. Así que eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. No se pierdan mis próximos videos. En los cuales ya estaré haciendo algo más técnico. Algo más tutorial. Como para los que quieran aprender a manejar realmente. Y dominar su cuadricóptero. Enseñarles las funciones de vuelo. Y todo lo demás que trae este cuadricóptero. Así que hasta la próxima. Check like. Y no olviden suscribirse. Gracias. Gracias.